Una celebración de alto nivel, cáliz aniversario Andaraes, 198 años Y aquí está para cantarte, para dedicar de sus sentimientos ¡Uñiga Cazador! Gracias maestro, mucho ¡Pone la bala! Cada vez en la noche, donde sean los solteros ¡Levanten la mano a todos los solteros! ¡Levanten la mano a los solteros! ¡Levanten la mano a los solteros! ¡Levanten la mano a los solteros! Y las solteras, donde sean las solteras Las solteras solas, por ese caso Arriba las manitos, arriba Solteritas solas Y ahora sí ganamos esta canción ¡Fuerte, fuerte! ¡No, no! No me caso, no me caso, no me caso, por tu hermano ¿Cómo dice? No me caso, no me caso, no me caso, por tu hermano ¿Para qué yo me cansaría? Que se casa, que se casa, que se casa donde quiera Como quieran, cuando quieran Que se casa, que se casa, que se casa con quien quiera Que se casa donde quiera ¿Para qué me casaría? ¿Para qué sí o no? ¿Para pasar mala vida? ¡Uy! ¡No, no, no! Así como ya tú sabes Así como acá Y todos decimos ¡Patrimonio para qué! ¡Patrimonio para qué! ¡Patrimonio para qué! ¡Patrimonio sí, cujito! Por eso no se enamoren Si no van a vender chupetes No me casó, no me casó No me casó con tu hermano ¡Patrimonio es en el espectáculo! No me casó, no me casó No me casó con tu prima ¡Y este destino es todo el mundo! ¡Toros! Que se casen, que se casen Que se casen donde quieran ¡Allá! ¡Por ahí sí quieren matrimonio! ¡Salud Rubén! Que se casen, que se casen Que se casen con quien quieran ¡Sí! Que se casen donde quieran ¡Ay, ay, ay! ¡Guau, Wincho, no! ¡Para Wincho! ¡Para Wincho, Producciones! ¡Dónde está! ¡Dónde está Wincho! ¡Oh, Wincho! ¡David Wincho! ¡Por algo pasan los años, Wincho! ¡Falta gato! ¡Garú, gatito! ¡Falta poquito! ¡Ey, la caramba, gatito! ¡Falta poquito! ¡En el año 2009! ¡Estaba tan flaquito, eh! ¡Ahora está chanchito! ¡David Wincho! ¡Salud! ¡Falta poquito para qué! ¡Cantamos ahora, todo el mundo! ¡Díselo un poquito, díselo! ¡Todo! ¿Para qué me casaría para pasar mal la vida? ¡No, los alos solteros! ¡Ahora! ¡Dice! ¿Para qué me casaría para pasar mal la vida? ¡Puena escena, guito, señores! ¡Puena escena, lo cantamos! Porque siendo su delito Yo me gozo de la vida ¡Muévanse, muévanse! Porque siendo su delito Yo me paso buena vida Yo me gozo de la vida ¡El Luisito de Guayay! Y a Uri Estudio, siempre por Guayay Grande ¿Dónde está el Luisito? ¡Salud, muchachos! ¡Salud! ¿Para qué me casaría? ¡Para qué! Sabiendo que ahora ya no hay amor verdadero Solo hay amor a... ¿Cómo dicen que guacabelía hay amor verdadero? No, yo te dije, yo te dije, ahorita ¡Había, había! ¡Había! En esos tiempos había Si una familia guerra Yo ya no me enamoro por eso ¡Seguro! ¡Había, sin ganar de vos! ¿Para qué me casaría? ¿Para qué me casaría? ¡Más fuerte! ¡Háganme ustedes, ustedes! ¡Todos! ¿Para qué me casaría? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Había, chicas! Porque el cielo son... ¡Más fuerte, chicas! ¡No se escucha! ¡Fuerte! Porque el cielo son... ¡No se escucha muerta! ¡Tu hermano ha sido maquis! Yo dije que cante, no que grite ¿Dónde está... Eberra Suamán? ¿Dónde está Eberra Suamán? ¡Se perdió Eberra Suamán! ¡Eber! ¡Salud, Eber! ¡Oye, Eber! ¡Salud! ¡Salud! ¡Allá está tomando, brindando con los amistades! ¡Angelito! ¡Angelito! ¡Dónde está el cariño de puro corazón! ¡Ahorita viene! ¡Angelito, salud a Eberra Suamán! ¡Y una noventa de ustedes! ¡Agangan de comita! 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 En la vida Pero me pasaba en la vida ¡Arriba los solteros! Dile, dile a tu hermana Que no me busquen y me llame Porque ya tengo otra mejor Que me demuestra todo su amor ¡Sí, sí! Dile, dile a tu prima Que no me busquen y me llame Porque ya tengo otra mejor Que me demuestra todo su amor Esa prima todo lo sabe, todo O sea, la prima usada Por eso ¡Verdad! La promotora de Maydi ¿Dónde está? La promotora de Maydi Los famositos de escenario de toda la vida Saludos muchachos ¿A dónde está Evera, su mamá? ¡Oigan, sí! La angelita quiere saludar Saludos para ti, mi amor Chela, chela, salrima Chela, chela, salrima Chela, chela, salrima ¿Y dónde somos los solteros? Los solteros arriba Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Puedo hacer lo que quiero Cuando quiero Como quiero Ya viene la bizcachita Espéralo Costal Escobar ¡Vamos, sentado o parado! ¡Qué bonito me está No soy querrito ¿Cómo te bailas Y te vacinas? ¡Ay, ay, ay! Para el chef Crisio Guamá, porfa Masterchef Eclinicay Toda la vida Y nos vamos a Huancayo Con a Lilian Ramos ¿Para qué te casarías, abuelito? Y en Sica Para estar en los dos lados Decídete Isaías Quiste Cacachinas el puerco Cacachinas el puerco Toda la vida A ver, Capani Maestro Anda, visite Y una vez O te quedas O te vas Para Para la gente Para gerencia Gerencia tributaria Nuestros amigos Se demora Saludos para tus amigos De gerencia tributaria Claro que sí ¿Cómo que la gente Que demora mucho? No, se demora En pasarle saludos Bueno ¿Qué dice el público? Chicas se cansaron ¿Se cansaron sí o no? Las mujeres se cansaron ¿Sí o no?